Los decimos séptimos juegos bolivarianos desarrollados en nuestro país. A medida van avanzando los días de ardua competencia. Las medallas tanto para el Perú y los demás países participantes acumulan triunfos que se ven reflejados en la suma de medallas. Temer cual, el Perú viene respondiendo bien y Arequipa no podía ser ajena a esta competencia interna. Como dueños del sur y siempre destacados deportistas sacamos cara. Jorge Copara y Cintia Guayla cumplieron en dejar muy alto el nombre del Perú y a la ciudad de Arequipa. Y es así que el día domingo 17 de noviembre en el Coliseo del Colegio Nuestra Señora del Rosario de la Ciudad de Chiclayo. Obtuvieron cada uno una presea de plata en la modalidad de Taulú, rutinas olímpicas. Contribuyendo en esta especialidad a que Perú tenga el subtítulo. Quedando primero Venezuela, segundo Perú, tercero Ecuador, cuarto República Dominicana y quinto Colombia. El arequipeño Daniel Vizcarra Huertas del club Shinsu Murayama este lunes ganó una medalla de bronce categoría 73 kilogramos. Y este miércoles ganó medalla de bronce junto al equipo de la selección de Perú. Ubicándose en el podio por equipos en varones, primero Venezuela, segundo Ecuador y Perú y Colombia igualaron en el tercer lugar. En tiro deportivo, el tridente mistiano conformado por Kiara Rodríguez, Sara Vizcarra, Alexia Arenas logró el tercer puesto por equipos en los 10 metros carabina. Chicos de sangre characata que valen todo un Perú.